El director de servicios públicos, Gustavo Castro, reveló que a la fecha se está trabajando ya en la rehabilitación de las avenidas que resultarán afectadas con las lluvias que dejara a su paso la tormenta tropical. Aseveró que por lo pronto se han implementado una cuadrilla de 165 trabajadores, maquinaria, camiones, trascado, entre otros, para dar mantenimiento a las calles y avenidas de la ciudad. En Cabo Saluca no cayó tanta agua con Lorena, sino aquí en la cabecera municipal fue el mayor. Esperamos nosotros, de hecho ahorita te lo comento, andan los colaboradores ya atendiendo algunas vialidades que se vieron afectadas, principalmente las forjadores y parte de la carretera transpeninsular a la cuatro carriles a la altura de Zacatal, que si bien es cierto, como lo hemos mencionado, no nos corresponde a nosotros, pero sin embargo, sí apoyamos en la medida de lo posible. Estamos atendiendo también el camino al relleno sanitario para que los camiones recolectores de la basura doméstica puedan seguir atendiendo el servicio como lo venimos dando. Destinamos para ello en todo el municipio de Los Cabos para atender el fenómeno de Lorena, en la cual estuvimos muy pendientes a la instrucción de nuestros superiores con 165 trabajadores. Esos son los que mantuvimos de guardia. trabajamos con nueve camiones de volteo, cuatro motoconformadoras, dos en retros, dos trascabos, dos volcats y una barredora que es la que tenemos aquí en la cabecera municipal. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.